El ministro Andrés Gómez Lobo, a quien veíamos recién porque respondió a los parlamentarios de la UDI que están evaluando una acusación constitucional en su contra, esto por las reiteradas fallas en el metro. Esa es una facultad que tienen los parlamentarios, si la quieren usar yo no tengo ningún problema. Yo creo que todos los espacios son buenos para conversar sobre transporte público. No me asusta en absoluto, estoy absolutamente tranquilo y como dije, todas las instancias son buenas para poder explicar lo que sucede con el transporte público, no solamente en Santiago sino también en regiones.